Si quieres que te lleve a posar tu vía, ponte la blusita colorada. No quiero que la gente ande diciendo, que no te compro ropa pa' pintar. Si quieres que te lleve a posar tu vía, ponte la blusita colorada. No, no, no acepto que la gente me critique, que tú siempre te ves a arreglar. Te arreglar, a fiestar, vamos a danzar. No, no, no te arreglar, a fiestar. Si quieres que te lleve a riego, ponte la blusita colorada. Oye, mi negrita, qué bonita tú te ves Con tu blusita colorada, nos vamos a jugar con tu bebé Vení a arreglar, aquí estás, vamos a danzar No, no, haces lo que la gente por ahí hable diciendo Que tú siempre te ves, te ves, te sale de la mamá Vení a arreglar, aquí estás, vamos a danzar Oye, oye, que bonita tú te ves Pa' que baile como es Ponte la blusita colorada, y ven a echar un pie, mujer Vení a arreglar, aquí estás, vamos a danzar Boacumbe, vamos a danzar El Boacumbe, para bailar Vamos a danzar, nene Vení a arreglar, aquí estás, vamos a danzar Boacumbe, venga el día del salsero Bolseta noventa y tenés Ponte la blusita colorada, y vamos a bailar Boacumbe, otra vez Vení a arreglar, aquí estás, vamos a danzar Boacumbe, oye, oye, que bonita tú te ves Que sabroso Boacumbe, es para que tú lo bailes Y vacile como es Vení a arreglar, aquí estás, vamos a danzar Boacumbe Disfruta del registro de los mejores momentos de nuestra música afro-latino-caribeña En saborentarima.com Boacumbe Disfruta del registro de los mejores momentos de nuestra música afro-latino-caribeña Boacumbe Boacumbe Y como ustedes Es el piano de la dulzura Y sirve infante Boacumbe 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 Eso es para la gente de Ponce, para la gente de Mayagüey, los míos, los de Bahía de Món, Carolina, por igual, querido Puerto Rico. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.